en su propia área. El cartelito que nos dice que le suman dos minutos al partido. Griezmann la tiene buena para el principito. ¡Le pegó y está! Lo que están logrando, por favor, está casi cerca de quedarse con ellos la victoria. Y vaya sorpresa que ya llevó el equipo contrario, ¿eh? Llegar a encajar un gol en los minutos finales de este partido.